Hola, mi nombre es Maribel Wong y soy la coordinadora del proyecto de modernización de gobierno local. En la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental hemos venido desarrollando desde 2011 diversas herramientas y proyectos para la modernización de los municipios. En el 2011 la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental firmó un acuerdo con la OEA y la Agencia Canaese de Desarrollo Internacional para la implementación del proyecto MUNER que significa Municipios Eficientes y Transparentes. Parte del proyecto era la capacitación para los funcionarios municipales en estrategias de gobierno electrónico, la implementación de portales y participación ciudadana. Después de la implementación de los portales, seguimos con la Regenería de Procesos y Procedimientos, en donde en estos trámites municipales el ciudadano va a poder accesar tecnología de buenas prácticas como aplicativos móviles, en donde va a poder realizar cambios de placa, cambios de color de vehículos, trámites en general y por ejemplo también podrá hacer un pasisalgo a través de su aplicativo móvil. En el 2013 la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental firmó un convenio con el Mides y la Unión Europea con el proyecto COESAL para implementar 10 municipios al proyecto de modernización de gobiernos locales. Dentro de estos municipios tenemos los primeros municipios comarcales, Novebublé, que son Muná, Besicó, Mironó y Noleduima, dándole oportunidades a estos municipios a disminuir la brecha digital, porque también pudimos implementarle las infoplazas. Con Senacit hicimos un acuerdo para los cuatro municipios comarcales Novebublé, para darles oportunidad a tener acceso a Internet a través de Internet satelital. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental tiene como visión para los municipios poder ayudarlos a implementar estrategias por fases, en donde van a tener portales municipales, aplicativos móviles, tramitadores para hacer trámites en línea, permitiendo a los ciudadanos poder en un momento dado, desde la comodidad de su hogar, de su oficina o de su casa, poder hacer trámites en línea. Y también un ERP financiero, contable, administrativo, que permita que el municipio esté todo integrado y moderno. Los invitamos a que entren a la página web www.innovacion.gov.pa en la pestaña de proyectos, el proyecto de modernización de gobiernos locales, para que puedan accesar a los portales municipales. Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, innovamos para ti. Panamá Primero, Gobierno de la República de Panamá.